¿Por qué siempre usos sandales y shorts cuando están hablando afuera? Como la red social debería haber terminado No estoy molesto, no me importa nada de lo que has estado diciendo esta noche Solo quiero ser reconocido a ser parte de los clubes finales Porque eso es lo que es importante Vas a pensar que a las chicas no les gustas porque eres un nerd Pero en realidad es porque eres un pendejo Demonios, no puedo creer que me dejó, era tan candente Voy a bloguear tan mal acerca de ella ¿Puedes hackear estos servidores? A mi no me importa la privacidad Somos gemelos y somos dos yo y nuestro padre es rico Escuchamos acerca de tu blog y te queremos contratar para hacer nuestra red social Eso me da una asombrosa idea Están diciendo que nosotros robamos Facebook Lo hicimos ¿Por qué no alimentas tu gallina? Esta idea vale potencialmente millones de dólares Un millón de dólares no es bueno, pero ¿sabes qué es bueno? Un millón de chiliones de trillones de dólares Eso ni siquiera es un número Trabajamos en esto juntos ¿Quieres esto? ¿Quieres regresar a hacer una broma? No soy una broma ¡Soy Spider-Man! Yo, no tan secretamente, odio tu buena onda Acá abajo es nuestro momento Nuestro momento es acá abajo ¿Tú acabas de citar a Unis? Señor Zuckerberg, ¿tengo su total atención? No Tiene la mínima cantidad Porque yo soy más importante que cualquier persona en este cuarto Bueno, discúlpeme ¡Mark! Los policías me agarraron con cocaína y menores, amigo Su mejor amigo lo está demandando por 600 chiliones de dólares Yo era tu único amigo Esto es tan impersonal Hola Soy Mark Zuckerberg Yo Bueno, solo quería decir Lo siento ¡Suscríbete! Trayendo a Facebook ya Los otros chicos no saben cómo actuar Trayéndolos a la villa a Facebook